Música Llegamos al final, gracias por acompañarnos en otra emisión de Miracanaluya en los minutitos para la despedida. Así es, pero no nos vamos a ir sin antes pedirle al doctor Daniel Pizzi que nos deje una frase, una reflexión. Mira Daniel, ya tenés así el pizarrón, como cada programa nuestro le pedimos al invitado algún pequeño mensaje, lo que más te guste. Perfecto. El doctor que también es docente además. Docente universitario, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, una vida dedicada a la medicina y particularmente al hospital pediátrico en el que hemos visto. También ha pasado por la función pública, ha sido secretario de salud de la provincia, tiene estudios precisamente en esa materia. Así que bueno, ahí está. Ahí está cómodo me parece la pizarra, ¿no? Sí, sí. Y cómodo contándonos y asesorándonos, instruyéndonos, como lo hace tanto tiempo, como lo sigue haciendo, ¿no Daniel? Que estás en radio ahora también haciendo colaboraciones, ¿no? Sí, siempre me gusta el tema de la prevención, ¿no? Y nosotros lo sabemos. Y deja, deja consejos, claro que sí, que son muy útiles. Bueno, ¿vos ya te agendaste un turno con el doctor para tu vista o estás...? Sí, voy a tener que pasar, sí. Voy a tener que regresar al consultorio de oftalmología. A esta altura de la vida suele pasar. Y pues hay que empezar, ¿no? Hacer un chequeadito. A los tres años y después los cuarenta también una vueltita por el oftangolo. Bueno. Llegó. Doctor, ¿qué nos has dejado? A ver. Este es un proverbio italiano. Bueno, cuando termina el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Creo que es interesante para que todos reflexionen. Nos hace pensar. Sin importar la posición que tengamos, ¿no? Al final del viaje estamos todos en el mismo lugar, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Vení por acá, Daniel. Vení por acá, te invitamos a hacer la foto de cierre. Pero qué bueno, qué bueno. ¿Las pasó bien? Muy bien, la verdad que me he sentido muy cómodo. Estoy muy contento y les agradezco mucho esto que me han hecho recordar hoy tan interesante del hospital. Bueno, gracias, Daniel, por la visita. Gracias a ustedes también. Nos vamos. Por lo menos mañana nosotros, ¿eh? Hasta mañana, a los siete. Gracias. 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 Gracias.